Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. ¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta. La posta del trabajo y el salario digno. La posta de la producción. La posta de la cultura y el arte. La posta de la industria argentina. Esta es la posta que va a tomar una nueva generación. La posta del orgullo argentino. Una generación con la responsabilidad de construir una Argentina que funcione. Esto recién empieza.